El académico Juan Alfonso Fuentes Soria, el jurista Gabriel Medrano Valenzuela y el economista Irma Celaya, conforman la lista de tres nombres para la vicepresidencia de la República que el presidente Alejandro Maldonado envió al Congreso. De estos tres nombres, saldría nuevo vicepresidente de Guatemala, puesto vacante desde 2 de septiembre, luego la renuncia de la ahora exmandatario Otto Pérez. Con amplia experiencia jurídica, el abogado Gabriel Medrano Valenzuela, de 63 años, es uno de los nombres que forma parte de la terna para la vicepresidencia. Entre los cargos públicos que ocupó Medrano se encuentran la magistratura en el Tribunal Supremo Electoral entre 1988 a 2002 y en la Corte Suprema de Justicia entre 2009 a 2014. Entre 2012 y 2013 se desempeñó como presidente del organismo judicial. Irma Raquel Celaya es otro de los nombres incluidos en la terna vicepresidencial. Economista de profesión, Celaya ocupó en 1990 el lugar de ministra de Finanzas. Entre 1996 y 2000 fue secretaria de la Paz de la Presidencia de la República. Además, en 1996 fue negociadora de los Acuerdos de Paz. La terna se cierra con el académico Alfonso Fuentes Soria, de 68 años de edad, quien a pesar de que ha estado vinculado con la política de su país, sus mayores aportes se dan en el plano educativo. Entre 1990 y 1993 fue rector de la Estatal Universidad de San Carlos. Durante ese mismo periodo integró la Instancia Nacional de Consenso, un grupo de presión contra el exmandatario Jorge Serrano. También dirigió la Comisión Presidencial de Derechos Humanos durante la administración de Alfonso Pordillo. Actualmente se desempeña como Secretario de Consejo Superior de Universidades de Centroamérica. A pesar de que el Pleno del Congreso pude rechazar la terna propuesta por el Jefe de Estado, se espera que este jueves la vicepresidencia del país quede cubierta con alguno de estos nombres.